Hola, bienvenidos a este video. Rápidamente les voy a mostrar cómo poner en modo Slit el módulo SIM 800L. Con este sencillo método vamos a poder reducir el consumo de corriente considerablemente en nuestros proyectos cuando ponemos a invernar el módulo SIM 800L. Bueno, también lo pueden combinar mandando a invernar el Arduino para reducir todo el consumo de corriente del proyecto. Pero vamos a enfocarnos con el módulo SIM 800L. Probablemente les haga otro video mostrándoles cómo invernar el Arduino. Pero esto lo pueden ver en mi canal suscribiéndose y activando la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un video. Bueno, por ahora no se preocupen si de pronto ven aquí muchos cables es porque he puenteado aquí con el multímetro la fuente. Este módulo recuerden ya se los expliqué también en otro video que ahí se los dejaré. Cómo conectarlo para alimentar correctamente nuestro SIM 800L. Bueno, entonces leyendo el datasheet del SIM 800L, ustedes también lo pueden encontrar. Bueno, se los intentaré dejar también en la descripción del video. Donde van a ver una opción que dice Slit Mode. Cuando van al menú y se desplazan a esta sección del datasheet nos muestra que con el comando AT más CSCLK igual a 1 podemos hacer uso del modo Slit del módulo SIM 800L. Voy a intentarles mostrar aquí más de cerca. Básicamente, para resumirles un poco, ustedes lo pueden leer más a detalle. Con este comando vamos a poder usar el pin DTR. Este pin DTR lo podemos encontrar en el módulo si lo volteamos por la parte de atrás. Por la parte de atrás vamos a ver aquí los pines, la nomenclatura. El segundo de este lado dice DTR. Por eso le tengo un jumper ahí. Entonces, básicamente nos dice que al mandarle este comando AT al módulo, ya con el pin DTR, cuando tenemos una señal en alto, sin ninguna interrupción que altere esa señal, con una señal en alto, el SIM 800L entrará en el modo de Slit automáticamente, en el modo de sueño. Por eso le tengo conectado aquí a este lado. Si apenas estás usando por primera vez este módulo, también te recomiendo el video que hice sobre este módulo SIM 800L para que lo veas por primera vez. Bueno, yo lo tengo con esta antena, con este adaptador que también se los mostré en ese video y con la fuente. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Que para mandar un nivel en alto con este pin, pues lo vamos a hacer, vamos a hacer uso de un puerto del Arduino. Yo en este caso voy a usar el puerto número 9, el pin número 9. Yo tengo haciendo uso el 7 y el 8 como comunicación serial de transmisor y receptor para el módulo, para que se comunique con el Arduino. Y el pin 9 es donde voy a enviar el control para activar, para mandar un alto y mandar a dormir el módulo SIM 800L y un bajo para volverlo a activar. Pero quiero que tengan en cuenta algo. Es que no podemos usar los 5 voltios directamente. ¿Por qué? Debemos verificar en el dataship. Hay que tener muy en cuenta los niveles de voltaje que vamos a trabajar en alto. No podemos mandar directamente los 5 voltios al pin DTR del módulo SIM 800L porque son 5 voltios los que nos arroja Arduino. Y los pines trabajan a 3.3 voltios, o sea, en un nivel de 3.3 voltios más o menos. Pero tampoco son los 3.3, es un poco menos y eso lo pueden ver aquí específicamente en el dataship. Si vamos a la sección 6, la opción 6.2 que nos dice condiciones de operación recomendada. Entonces podemos ver, nos dice que alimentemos con una batería, una fuente de poder de mínimo 3.4 voltios, típica de 4 y máxima 4.4. Entonces yo ya les enseñé en mi anterior video cómo poner ese voltaje con esta fuente, con este step regulador. Y nos dice las interfaces. Entonces para una entrada en alto nos dice que máximo pongamos 3.1 voltios y mínimo 2.1. Entonces por eso les digo que no podemos mandarle un alto con los 5 voltios del puerto del Arduino porque lo podemos dañar. Entonces máximo 3.1, tampoco los 3.3 del puerto que trae ya de alimentación. Entonces yo qué hice? Básicamente hice un divisor de voltaje con dos resistencias. Voy a intentar mostrarles bien de cerca. Allí está. Entonces yo voy a controlar con el pin número 9, que está aquí cerca, pin número 9. Saco los 5 voltios. Y pues puse dos resistencias del mismo valor para que se divida el voltaje y aquí tengamos 2.5. 2.5 está en el rango entre 2.1 y 3.1, que es lo permitido. Ustedes pueden probar, pues yo usé 2 de 10K, pueden probar con 2 de 10K o 2 de 100K. Entre más alta sean las resistencias, pues va a ser menor la corriente que va a circular y pues menor va a ser el consumo. Pero si la ya la ponen muy alta, probablemente no les funcione porque ya no va a haber el cero de la referencia del GND. Entonces yo probé con esta de 10K, probablemente voy a probar con las de 100K a ver cómo me va. Pero entre 10K y 100K yo creo que no va a haber ningún problema. Ahora, si de pronto quieren usar la fuente de 3.3 voltios, lo pueden hacer. También hacen algún divisor de voltaje para bajarla un poco a ese rango, máximo 3.1. Y usan un transistor para activarlo con el puerto. También lo pueden hacer usando un transistor para conmutar a la fuente de 3.3, pero la bajan un poco la tensión con otro divisor de voltaje con resistencias. Bueno, ya son opciones. Ustedes prueban cuál le funciona mejor. A mí este me está funcionando. Y entonces en la mitad, que es donde obtenemos los 2.5 voltios, lo mando al puerto o al pin DTR. Al pin DTR. Entonces, de aquí de la mitad de las resistencias, lo mando al pin DTR del módulo CIN 800. No se preocupen, voy a dejarles un diagrama de conexión en la descripción del video. Este fue el que usé. Este se los mostré en el anterior video. Si de pronto no tienen este conector, el jack con bornera, no se preocupen. Inclusive pueden usar esta conexión. Pueden alimentar directamente el Arduino, como lo estoy haciendo ahí. Y del puerto BEIN y GND sacan la alimentación al regulador STEP, al STEP, que es el M2596. Entonces, el positivo lo estoy sacando del BEIN, porque aquí ingresan los 12 voltios, pero el puerto BEIN está conectado directamente con la alimentación. Porque usted el Arduino lo puede alimentar por el puerto BEIN, sin necesidad de tener el cargador aquí y lo energiza. Pero también puede alimentar por acá y sacar el mismo voltaje de alimentación por el puerto BEIN. Entonces, estoy sacando los 12 voltios para este regulador. Bueno, entonces, básicamente el multímetro lo he puesto en serie. Con el STEP, con la alimentación. Aquí también no se preocupen, les voy a dejar este circuito de cómo lo conecté. El multímetro está en serie con el STEP, con el regulador, alimentándose por el puerto BEIN en modo corriente. Entonces, vamos a poner el multímetro en modo corriente. Quiero ponerlo, quiero mostrarles todo para que vean el consumo antes y después de que se pone a dormir el módulo. Voy a organizar esto acá un poco. Listo, quiero que vean todo el módulo. Bueno, voy a energizar. Ahora les explico el código. No se preocupen, no se preocupen. Quiero que vean el consumo. Iniciando el módulo, él se va a conectar y va a tener un consumo mayor. Mientras él esté iniciando, el consumo es mucho mayor. Llega casi a los 40 miliamperios. Ya cuando se conecta con el proveedor la SIM card, el consumo baja y se mantiene más o menos en 12 miliamperios. Luego lo ponemos a invernar y mire a dónde cae. 6.3 miliamperios. Ahí volvió a encender, llega a 12 miliamperios. Esperan 5 segundos y vuelve a invernar, baja a la mitad prácticamente. Ahí duerme otros 5 segundos y vuelve y se inicia. Entonces vean que sí es muy favorable en proyectos hacer uso del modo sleep de este módulo. Si queremos optimizar el uso de la batería, si tenemos algún proyecto en algún lugar remoto, entonces entre más podamos hacer uso eficiente de las baterías, mucho mejor. Bueno, vamos con el código. Se los dejaré también en la descripción del video, no se preocupen. Básicamente en el setup vamos a iniciar entonces los puertos seriales. Bueno, vamos a usar la librería software serial para declarar un puerto serial virtual con los pines 7 y 8. Entonces al conectar entre ellos el módulo, que también lo pueden ver en el diagrama, el 7 va con el TX del módulo y el 8 va con el RX del SIM 800. Entonces inicializamos los puertos serial y el puerto de comunicación con el SIM 800 y el PIN 9 como salida y lo iniciamos en bajo, porque en bajo es cuando el módulo se inicia, se despierta. Entonces aquí inclusive el datasheet nos dice cómo despertar el SIM 800. Entonces cuando está dormido, con este comando que enviamos, los siguientes métodos pueden despertar el módulo. Entonces nos dice primero debemos poner en bajo el PIN DTR del módulo. Entonces desactivamos los 5 voltios del Arduino, lo mandamos a 0 para que aquí tengamos también 0 voltios y se active. Luego el va a estar activo, el pues ya se despierta, pero el primer comando AT no lo reconoce después de que se despierta. Entonces por eso aquí yo lo mandé a dormir, aquí puse simplemente que en el puerto serial se muestre que está apagado. Ponemos en alto el PIN 9, esperamos los 5 segundos y lo mandamos en bajo. Y ponemos en el puerto serial de que se encienda y esperamos 100 milisegundos. ¿Por qué? Porque nos dice que... Creo que por acá lo decía, no estoy seguro en qué parte. Que para comunicarse con el puerto serial deben pasar 50 milisegundos. Aquí está. Bueno, el puerto serial estará activo después de que el DTR esté en bajo cerca de unos 50 milisegundos. Entonces probablemente el primer comando AT no envíe una respuesta porque se está despertando, pero ya después los siguientes comandos AT sí lo va a mostrar una respuesta. Entonces ya recuerden con el PIN 9 en alto está dormido y con el PIN 9 en bajo lo despertamos junto con un comando AT. Para que él vuelva a estar útil. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes ya le ponen pues ya la secuencia. Si lo están usando en un proyecto lo ponen a dormir, luego lo despiertan y van toda la secuencia. Manden siempre un comando AT al inicio para que estén seguros que se despierte bien el módulo. Y ahí sí manden toda la secuencia de enviar mensajes o hacer llamadas. Bueno, entonces otra cosa que les quería mostrar es que así él esté durmiendo, si lo mandamos en modo sleep, él está activo para recibir mensajes y llamadas. Entonces básicamente al estar dormido no vamos a poder comunicarnos por el puerto serial para enviarles comando AT. Está en reposo, pero la parte de radiofrecuencia del proveedor con la SIM card sí está funcionando y va a recibir mensajes o llamadas. Si ustedes quieren deshabilitar completamente todo eso, pueden probar con estos comandos de funcionalidad. Están ahí arriba del modo sleep, el AT-C-FUN. Cuando lo mandan a cero, lo mandan a la mínima funcionalidad y dice que este es el consumo de corriente. Y lo normal es que lo dejen en uno para que esté en funcionamiento por default. Si le quieren deshabilitar todo el modo de radiofrecuencia, le ponen la opción 4. Y estos son los consumos de corriente que se tienen en cada módulo. Pues yo en lo personal no lo puse porque me doy cuenta que cuando lo desactivo, bueno, sí se reduce un poco más la corriente, el consumo. Pero sí se ven, casi no es mucha la diferencia. Pero para algunas aplicaciones puede ser muy útil. Pero cuando se vuelve a activar con el uno, hay una subida de corriente. Es como si el módulo tuviera que hacer todo el proceso para conectarse de nuevo con el proveedor. Entonces el consumo de corriente ahí hay como un pico de subida porque el módulo despierta todas esas funcionalidades. Entonces para algunas aplicaciones puede ser útil, para otras no tanto. Pues yo no lo vi necesario en la que estoy haciendo. Entonces simplemente voy a hacer uso del modo sleep con este comando. Bueno, eso era básicamente lo que les quería mostrar. Recuerden, ya con este comando nos habilita el pin DTR para poder controlar el encendido y apagado del módulo para ponerlo en sleep. Si no quieren que ese pin quede funcionando para eso, vuelven y lo ponen este CCLK en cero. Lo mandan a cero y ya ese pin no va a haberse involucrado para ponerlo en modo sleep. Pero como ven, el consumo de corriente es notable. Es significativo para cuando tenemos algún proyecto en lugar remoto con baterías. Y pues bueno, les recomiendo que se lean también el datachip. Es muy bueno pues todos estos comandos que nos dice ahí. Y ustedes ya hacen sus experimentos y lo aplican en sus proyectos. Recuerden que les dejaré toda la información ahí en la descripción del video. Espero que sea de su agrado y muy útil para que ustedes hagan sus pruebas. No siendo más, me despido y nos vemos en otro tutorial. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte debajo que es gratis. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un video. Y nos vemos muy pronto. Bueno, para los que llegaron hasta este punto del video. Si se preguntan por qué, aquí deje 10 segundos de espera en el setup. Es porque apenas se energiza todo el sistema. Recuerden que se energiza el tiempo pues el módulo CIN800L con el Arduino. El módulo no se conecta de inmediato con el proveedor. Por él espera unos segundos mientras hace todo el proceso de protocolos, de conectarse a la red. Y ahí sí comienza a parpadear de esta manera, más lento. Recuerden que él empieza a parpadear rápido, apenas se energiza. Pero cuando está con el proveedor ya comienza a parpadear lento. Durante ese proceso, si ustedes le mandan este comando, probablemente no lo va a reconocer. Entonces, por eso le doy esta espera. Por eso le doy esta espera de 10 segundos para que él haga todo su inicio, sus protocolos de conexión. Y ya ahí sí, le envío el comando ATCCLK igual a 1 para que lo reconozca. Yo hice la prueba y se lo envié de una vez apenas lo energizaba y no me lo reconocía. En cambio ya cuando ha iniciado correctamente, el comando funciona sin problemas. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, este es un proyecto que estoy realizando. Quiero que vean el nivel de corriente. Quiero que vean la cantidad de corriente que puede llegar a consumir. Hasta donde llega. Es un proyecto que estoy realizando para una empresa. Y bueno, disculpen el desorden, es el prototipo todavía. Y ya cuando el sistema pues ha iniciado bien, ya todo, inclusive el módulo CIN800, pues ya está conectado con el proveedor. El consumo así sin hacer el modo SLEEP del módulo CIN800 es de 106 miliamperios. Bueno, entonces voy a intentar implementar el modo SLEEP para el CIN800L en el proyecto. Para ver si logramos reducir este consumo. Bueno, aquí ya he implementado el modo SLEEP en el proyecto. Vamos a ver hasta donde se reduce el consumo. Ya poniendo el modo SLEEP en el módulo CIN800L. Recordemos que estaba como en ciento y algo el consumo. Vamos a ver hasta donde cae. Todavía no ha caído porque yo le dejé un tiempo para que se inicie, se conecte al servidor, a la red. Y ahí vemos como disminuye. Vemos que es significativo ya. 62, 70. Bueno, cae hasta 60. El consumo de corriente es 60 miliamperios, 62.5. Y pues este era un ejemplo de la utilidad de este modo que les quería compartir. V disfrutar del responsibility del proceso deareser en el proceso defuelo. Vz usénticas.